No hay nada más, quedó solo Cérica, tiene que correr, no quedarse y protestar porque la pelota la tiene el rival. La va metiendo muy bien Sánchez Paredes y va atacando con ese centro Chávez, es muy veloz, coloca el centro Chávez... ¡Gol! ¡Gol Martínena! ¡Gol de Boca! Martínena, un centro extraordinario de Chávez que entró para desbordar, tirar al centro y empujó Martínena, casi se la sacan en la raya pero no pudo ser, el eje Ignacia pone el empate para Boca que le da vida para meterse a la Copa Argentina y lo complica mucho.